Muy buenas Playmo Enganchados, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo el Playmovilizador Llevamos ya casi un mes o más de un mes, no lo sé, porque es que ya he perdido totalmente la noción del tiempo Y llevamos ya muchísimo tiempo de cuarentena, recluido y ya empieza a pasar facturas Este tiempo aquí me dio en la casa, de hecho, fijaos en esta barba Y en este pedazo de pelo, este pelucón Que esto es lana de oveja menina 100% Y bueno, para que salga un poquito más amena esta cuarentena, tengo una sorpresa para vosotros Y es que vamos a sortear estas dos revistas de Playmovil Las revistas mensuales correspondientes a este mes Por un lado es la 44 de chico y la 24 de chica Bueno, digo chico-chica porque el personaje que trae en esta es un chico Y en esta es porque hay una chica, no es porque una sea para chico y otra sea para chica Ambas revistas son para quien le apetezca comprarlas Y es muy fácil conseguirlas, súper fácil Simplemente escribirme en los comentarios de este vídeo, escribirme lo que queráis Podéis poner participo o la quiero o un Playmovilizador Que mal te queda la barba, afeítate ya Habrá solamente un ganador que se llevará las dos revistas Así que ahora vamos a generar un poquito para que veáis como son, ¿vale? Pero antes de empezar a ver las revistas Simplemente os voy a recordaros Como siempre, ¿vale? Que podéis seguirme en mis redes sociales Instagram, Facebook Y también que deje un buen like al vídeo Y que te suscribas si aún no lo estás Y como siempre activa la campanita Para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo Como hemos dicho antes, estas son las revistas Tenemos la primera, la Blue o Azul Que suele traer una figura de un personaje masculino Y es la revista número 44 En este caso, con la temática policiaca Y la figurita que trae es este blister con este policía tan chulo Que es el policía que acompaña al set del Porsche Y en el caso de la revista Pink La chica es una veterinaria Con un perrito y un comedero también como accesorio Y la temática de la revista Pues tendrá que ver mucho con los animales Y vamos a empezar a roger la revista un poquito por encima, ¿vale? Si queréis verla con más detalle En los kioscos está la venta Y si tenéis la suerte de que os toque el sorteo Pues podréis ojearla con más detalle Esta revista, más o menos, siempre suele traer la misma El mismo orden de contenido, ¿vale? Aquí el índice Con algunas cositas Y también al principio de la revista suele venir un cómic Bastante extenso De, a lo mejor, de 7 u 8 páginas Suele ser, pues, relacionar con la temática de la revista de este mes Y como hemos dicho antes De la temática policial Donde el protagonista es el nuevo Porsche De la policía Muy guay, está muy chulo Suelen aparecer las referencias De Premovil que nosotros conocemos Y después también hay algunos juegos de mesa, ¿vale? Bueno, juegos de mesa Algunos juegos, ¿vale? Tipos crucigrama Un juego para averiguar las diferencias También viene un póster bastante chulo Pues aquí tenemos este, ¿vale? Que es una versión caricaturizada En dibujo animado De la figura del ser De la figura que acompaña a la revista Y si le damos la vuelta También hay un póster a doble página Lo que pasa es que no se puede ver Que es la referencia del Porsche Y seguimos avanzando Y tenemos más juegos Laberintos Y un segundo cómic De una temática diferente Aunque también hay policía Y esto parece más bien que es Este personaje Toe Biturbo El protagonista del cómic Y es un poquito más ambientado En la naturaleza Seguimos pasando Seguimos pasando Y por último Más juegos Para ver todas las diferencias Y una sección muy chula Para poder participar Y ganar La referencia del Porsche Y por último La respuesta A los juegos ¿Vale? También hay una sección Para dar la opinión Acerca de la revista Y otra sección Muy chula Que se llama El rincón de los fans Donde los fans Y los coleccionistas Más jovencillos De Playmobil Pues pueden participar Y Seguimos por aquí Vemos un adelanto De la revista Del mes que viene Que va a ser De la temática pirata Soluciones A los juegos Y bueno Un poquito de Un poquito de promo De las referencias Que hay ¿Vale? Y Está Contraportada Con un poquito de publicidad Del Fun Park Del parque temático De Playmobil En Alemania Y empezamos ahora Con la revista PIN Fijaos que portada Más chula Con nuestra veterinaria Y creo que Más o menos Pues será igual La disposición De los temas Eh Si me he olvidado Mencionarlo Hay una posibilidad De conseguir números De revistas Atrasados ¿Vale? Simplemente Escribiendo Al correo electrónico Que aquí nos facilita En la editorial Puedes conseguir Cualquier revista Que no tenga En tu colección Porque se te haya Pasado comprarla ¿Vale? Un poquito de cómic Con una temática Muy Muy animalista Un poquito también De juegos Por aquí ¿Son juegos? Si No son juegos Son promos ¿Vale? De la nueva línea De Everdreamer Seguimos con el cómic Tiene pinta de ser Muy divertido Y aquí tenemos Juegos Y el póster ¿Vale? Un póster Un póster Que sigue Que sigue la misma línea Aquí más o menos Se puede ver A la veterinaria Y si le damos la vuelta Es el maletín ¿Vale? Para hacer lo que pasa Que está en doble Está por aquí Por aquí Y por no estropearlo Para que os llegue a casa bien ¿Vale? El maletín De la clínica veterinaria Un poquito de publicidad De otras revistas De otras cosas Más jueguecitos por aquí Más juegos por aquí Anda mira No es un juego Es un tutorial Para aprender a dibujar Un perrito Que chulo Oh que guay Esta sección si que me gusta Con curiosidad Acerca de De los perros Está muy chulo Más por aquí De juegos Y por aquí Un poquito de publicidad De algunos sets Que ya conocemos Más juegos por aquí Y volvemos Ahora lo mismo La sección de Los Climb of Fans Otra sección para escribir Nuestra opinión A la revista Y por último Un concurso En el que se puede ganar Este set Y aquí están las restricciones Para ganarlo Y ya terminamos Con la entrega De la siguiente revista ¿Vale? Va a ser una dentista Y creo que Esto es otro juego más Otro juego más Sí Y por último La contraportada Que también es Otro juego de cárter Y con esto Terminamos Nos despedimos Hasta el siguiente vídeo Donde anunciaré El ganador De las dos revistas Adiós Pleno Enganchado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!